Sí, la verdad que muy contentas de estar nuevamente aquí, hoy en presencia y en compañía de nuestra querida Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merkel, y también nuestra Directora de Pensiones de la Argentina, nuestra querida Paula Martínez y el equipo de Incluir Salud. En el marco de lo que veníamos trabajando ya previo a lo que fue la campaña electoral que quizás nos tuvo en varias oportunidades en el Partido de la Costa, que era la agenda social, desde el compromiso del Presidente de la Nación y el Gobernador de llevar adelante una agenda que nos permita un Estado presente y cercano. Así que muy contentas de estar aquí firmando el convenio tanto de la accionada de infancia, que Marisol seguramente explicará cuál es el programa que llevamos adelante en el Partido de la Costa, y Paula haciendo lo propio, en una de las asignaturas pendientes que tiene la Argentina, que es tratar de ganar el tiempo perdido en los años de suspensión de esta política tan importante de las pensiones no contributivas para aquella población que necesita un Estado para hacer el acompañamiento. Fundamentalmente las personas con discapacidad en la Argentina que necesitan de la pensión y necesitan también del programa Incluir Salud, que son justamente la posibilidad de tener el acceso y oportunidades, en este caso a una fundación tan importante en el Partido de la Costa como es la Fundación Valentino. Acompañamos la lucha para que esa fundación abra las puertas no solamente a las personas que tienen obra social, sino al mundo de las personas que teniendo una discapacidad, teniendo la pensión, no tenían el programa Incluir y por ende no tenían el tipo de prestaciones que necesitan fundamentalmente en la etapa del desarrollo, de la infancia, para claramente poder no solamente tener toda la vida que soñamos para ellos, sino tener esa igualdad y la oportunidad en el acceso. Sin esa igualdad y oportunidad de parte del Estado es muy difícil pensar que un niño que nace en el Partido de la Costa con alguna dificultad y con alguna discapacidad, sin pensión, no tiene ingresos, con pensión le falta el Incluir y si tiene el Incluir tiene que tener un centro de rehabilitación que le permita tener esas oportunidades. Esto es lo que se plasma aquí con organismos como el Consejo y por supuesto la ANDI, la Agencia Nacional de Discapacidad, que coordina también no solamente las pensiones, sino también este programa federal que es el Incluir, llevando allí donde nosotros necesitamos llegar, que son los hogares más desprotegidos y más vulnerables, que tienen obviamente una característica quizás en este Partido de la Costa tan extenso, pero con un gran hospital y con un gran servicio de atención primaria, ¿no? Cristian Cardoso ha llevado adelante, bueno, por la impronta también de Jesús Padre, en todo lo que fue obviamente el sistema de salud de la costa tan importante, prevenir, estar antes y lograr esta capilaridad en cada una de las localidades que integran esta zona de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires, que viene creciendo en prestaciones, que viene creciendo en camas, que viene creciendo, pero fundamentalmente con una voluntad muy grande, de ir a buscar a aquellos que todavía no accedieron, ¿no? Tanto a las pensiones como al sistema de Incluir Salud. Queremos que esto es lo que nos habíamos comprometido antes de la campaña y por supuesto lo conversábamos tanto con Marisol como con Paula, como diputada todavía electa y no asumida, el compromiso de trabajar por supuesto en materia social desde la legislatura nacional para poder obviamente modificar lo que haya que modificar para poder llegar antes, para poder prevenir y para por supuesto brindarle la mejor calidad de vida a quienes más lo necesitan. Venimos desde el Consejo y desde el Estado Nacional con una articulación permanente, ¿no? Hoy estar acá con los organismos del Estado Nacional, con Victoria, que fue la que encauzó y comenzó este trabajo arduo en cada uno de los territorios, tiene que ver con un Estado presente y con un trabajo articulado permanente en cada provincia y en cada uno de los municipios de esta querida provincia de Buenos Aires. La verdad que, como lo decía Victoria, esto es muy importante, es un paso importante que se viene trabajando desde el Consejo y desde algunas áreas del municipio, fundamentalmente desde el área de desarrollo productivo, que viene llevando adelante este relevamiento de datos, ¿no? Donde lo que se potencia y lo que se genera a partir de ahora es una mejor calidad de vida temprana para la infancia, para los niños y niñas. Y ese es el objetivo de este programa, que va a incluir a muchos niños y niñas, bebés y mamás embarazadas del municipio de La Costa y que además va a generar una tarea muy importante de revinculación en cada una de las familias y una tarea productiva también, porque el objetivo en este programa y en este destino del convenio que se firmó hoy es generar fuentes de trabajo y generar trabajo local, ¿no? A través de una cooperativa de trabajo que va a ser la encargada de construir esos kits que van a ser entregados a cada una de esas mamás y a cada uno de esos hogares donde van a ser un bebé. Es el Estado, el Estado presente, el Estado que tiene que venir a buscarlos. Hoy en una reunión estábamos conversando que las pensiones que quedaron pendientes del año 2016, que fueron muchas, nosotros trabajamos alrededor de 150.000 pensiones que estaban pendientes y que habían sido dejadas. Las personas que tienen pedidos de documentación como un certificado médico, como DNI para personas extranjeras para aprobar la residencia, como vehículos, como cualquier tipo de documentación y gente que no los encontramos. No los encontramos. Si están en los municipios, si hay que salir a buscarlos, si están en las provincias, si nosotros no tenemos los teléfonos. Entonces esta articulación tiene que ver con eso, con colaborar y trabajar juntos para encontrar esas personas, para que el Estado esté presente, para el reconocimiento de derechos que han sido postergados durante todos estos años. Así que de eso se trata este trabajo conjunto y hermoso, hermoso el trabajo de la compañera. Y bueno, les agradezco mucho esta invitación y este trabajo en conjunto.